Sí, hubo esa posibilidad de jugar para Alianza y me pareció un proyecto muy bueno con el fútbol femenino y eso fue una de las razones por las que me impulsó. He trabajado con Cici Quiroz, la jefa del femenino, entonces eso fue una gran vitrina para poder aceptar y jugar y representar a un equipo grande del Perú. Sí, he visto los comentarios y estoy muy agradecida con el hincha. Espero estar a la altura de su camiseta, de su hinchaje y va a ser un placer jugar para ellos y más que todo mostrar mi fútbol. Sí, fue mi primera vez. Recuerdo que con mi mamá me buscaron un equipo. En ese tiempo no conocía ningún femenino, entonces me buscaron un equipo de fútbol y salió la posibilidad de un tío que tenía la posibilidad de, o conocía, un equipo de hombre. Recuerdo que mi mamá ahorró mucho para que me pueda poner de vacaciones en el colegio, cuando salía del colegio, para estar en vacaciones. Y nos fuimos. Recuerdo que fue en el barrio Obrero y mi mamá puso todos sus ahorros para estar en el equipo. Y cuando llegamos, lo primero que me preguntó mi mamá fue si dejaban jugar a chicas. Y el señor que estaba encargado dijo que sí. Y desde ese inicio tuve tres meses jugando para Alianza con chicos y sí me puse la camiseta. Fue la primera vez cuando vine de Amazonas, cuando tenía tan solo 15 años. Sí, justo en un momento estaba hablando, lo conozco de años, es un gran profesor. Yo nunca tuve la oportunidad de que me dirija, es la primera vez que nos vamos a ver y vamos a trabajar juntos. Y el proyecto, los objetivos van de la mano con mis ideales, con el profesionalismo que muestro y eso me encanta. Vamos a hacer un buen trabajo, creo, junto a las chicas, junto al profe y a esperar lo mejor de esta temporada 2021. Me gusta mucho, como le dije en el principio, eso fue uno de los pilares para yo aceptar ponerme la camiseta de Alianza. Me gusta mucho cómo trabajan, la persona que están encargadas, le da mucho enfoque al fútbol femenino. Y eso es un logro para las personas que estamos luchando, que el fútbol femenino se profesionalice. Sí, hay un buen equipo, a la mayoría las conozco, a la mayoría he jugado con ellas y algunas chicas en selección. Vamos a armar un buen equipo, estar a la altura de los objetivos y tratar de ganar. No prometo que vamos a ganar siempre, eso es imposible, pero sí dar todo el esfuerzo para intentar ganar siempre. Ganar esa temporada 2021 y clasificar a una Libertadores y después de eso competir en la Libertadores. Considero que la jugadora peruana tiene que ser profesional en lo que hace y por lo que muestra. El fútbol femenino está creciendo y queremos estar a la altura, entonces hay que actuar como profesionales y decidir lo mejor para cada uno. Hacer una competencia sana de todos los equipos porque somos las jugadoras que un día van a nutrir a la selección. Muchas gracias por el recibimiento y sigan apoyando al fútbol femenino, sigan apoyando a las chicas. Tenemos un gran equipo, tenemos un gran comando técnico y esto hay que trabajar de la mano, que el fútbol femenino recién comienza. Muchas gracias por el recibimiento y espero estar a la altura de todos ustedes y de la camiseta.